¿Qué te ha cambiado la vida de cierta manera este personaje de Lola? No sé si tanto como... Bueno, sí, me cambió la vida en términos prácticos, no tanto el personaje, sino el tipo de trabajo, porque fue un trabajo tremendamente exigente y muy, muy tremendamente absorbente en términos de tiempo, de vida personal y todo. Pero el personaje quizás, al principio sobre todo como en la etapa como de investigación, yo creo que me abrió un poco la cabeza como para mirar a los hombres también y entender por qué o pelan de cierta manera, ciertas cosas. ¿Te das cuenta, Grace? O sea, no me quiero llegar a imaginar cómo están pelando en este momento. O sea, el gran Lalo Padilla, el toro, terminó convertido en yegua. O sea, Cicita, ¿tú estás alguna persona en particular en la que te inspiraste? Porque para ser un hombre no es fácil. No, pero no uno en particular. Yo creo que tomé rasgos de muchos hombres que conozco y también trabajé como el aspecto físico básicamente mirando a Jorge Alberti. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y tú crees que él se basó algo en ti? Porque ahora lo vemos tan polenino. Es otra persona. Se basó algo en La Blanca, Levin o en Lola. En Pepa se tenía que basar, porque a mí me tocó grabar a Pepa antes de que él viniera a Chile a hacer de Pepe. ¡Diego! ¡Guachón! ¡Hijo! ¡Me gustan mucho! ¡Te amo, Diego! ¿Tú crees que la gente enganchó tanto con esta teleserie? Porque es una teleserie muy novedosa, muy entretenida y rápida. Es como muy ágil también. ¿Y algo se parece a un día, Lola? ¿Me puedes disculpar? Eso es urgente. Es lo práctica, quizás. ¿Qué cosas aprendiste de los hombres? Eh, hace una más práctica. No, pero es verdad. Yo creo que la capacidad como de concentrarse profundamente en una sola cosa a la vez, y de además olvidarse de esa cosa cuando hay que pasar a otra, yo creo que eso es algo que empecé a aprender un poco con la voz. Deja de extraerte, por favor, jugando en internet ya, y acuérdate que Aguirre te dejó a cargo de todo a ti, Pepa. Ay, yo sé, pero es que Lola, yo no sé por qué tú me comprometes con algo así. Tú sabes que yo no sé nada de esto, de publicidad. ¿Tuviste vacaciones o solamente fue en teoría la vacación? Fue en teoría, sí. Me fui, es que yo soy bien loca yo, pero me fui a hacer una película afuera. Así que fui a hacer la película y volví. ¿Primera vez que trabajas en una película de una producción totalmente extranjera? No, pero sí, primera vez que estoy como protagónica y primera vez que actúo en inglés además, en una película extranjera. Así que fue un desafío bien interesante y lo pasé muy bien, fue como todo muy amable. ¿Y algo que nos podrías adelantar, chiquitito, de tu persona, Shea? Es una actriz chilena, que básicamente viaja a Nueva York a buscar un poco sobre ti. ¿Pareció a lo que fuiste tú a hacer allá? O sea, yo fui a algo mucho más concreto, pero sí. ¿Te gustaría seguir con una carrera ahí? No necesariamente, si salieran otras pegas así, me encantaría, pero estoy bien acá.